La entrevista del Telematutín 11, gente importante, a tratar temas importantes. ¿Qué tema más importante que el abastecimiento de agua del Gran Santo Domingo? Y en el caso específico, el de una presa sobre el río Jaina, la presa de Madrigal. Ese fue un proyecto que en el año, en la década de los 80, estuvo sobre el tapete y fue, finalmente, no se pudo construir por una serie de circunstancias. Bernardo Vázquez era presidente del Colegio de Ingenieros en ese momento. En una fecha tan... a Jacqueline no le gusta que yo hable de fechas, en el año 83. Ya nosotros éramos adultos, los dos. No, 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 espera, espera. Yo estaba entrando a la universidad, Ramón. Pero yo digo, Bernardo y yo éramos adultos, ya, bien adultos. Y Bernardo jugó un papel ahí en contra de esa pareja. Buenos días. Buen día a los dos. Y gracias por aceptar, no la invitación, porque yo fui quien me invité para hablar a un tema muy importante y para poder dirigirme a 36 comunidades que están viendo muy atentamente este programa. Qué bueno, bienvenido. Para nosotros es un placer tenerles esta mañana. Como mucha gente, Bernardo, no sabe, o no era de aquella época, ¿qué fue la presa de Madrigal? ¿Qué río es? ¿Qué objetivo tenía ese proyecto que finalmente sucumbió? Sí, buena pregunta. Fíjate, en un análisis que hizo la TACAI Horty, determinó que la demanda de agua para la ciudad de Santo Domingo en el 1982 eran 602 metros cúbicos por segundo. Y proyectó el estudio al año 2000 y determinó que la demanda era 12.68 metros cúbicos por segundo. ¡Ay, mi madre! Con esa diferencia de seis y pico de metros cúbicos por segundo, los acueductos instalados aquí, los múltiples de Isa, Mana, Duey, los pozos. Sí, la batería de pozos de Jaina, Bayona, que producían 1.57 metros cúbicos por segundo. No te voy a dar muchos números para agilizar. No, al público no le gustan los números. Exactamente, está bien. Entonces, ahí salió que ellos podían producir seis y pico de metros cúbicos por segundo. Faltaban los otros seis y pico para completar los 12.68. Comenzó el problema ahí de la discusión de qué estudio iba a suplir la deficiencia. La CAS tenía a Madrigal. Desde hacía como cinco o seis años el proyecto, decían ellos que he terminado. ¿Eso en qué río? En Jaina, Jaina, la presa de Madrigal. Y los técnicos del INDRI pasan por Codia y dicen que Madrigal tenía sus problemas. Porque cuando medían los rendimientos que daba una presa, tiene que tener cuatro rendimientos que son fundamentales. Control de avenidas, agua potable e industrial, riego y generación eléctrica. Cuando vieron que Madrigal solamente daba agua, ahí comenzó el problema. Ellos no quisieron discutir en Codia, en misas redondas y paneles, el tema Madrigal. Y los muchachos que estaban ingenieros en el INDRI, dijeron ingeniero, pero hay otras alternativas. Entonces, yo como presidente sometí el cambio del nombre de Madrigal al simposio. Y le pusimos simposio, abastecimiento de agua potable a la ciudad de Santo Domingo, Madrigal y otras alternativas. En esas otras alternativas se metió Jigüe Aguacate y se metió Yuna. Que tengan sus proyectos terminados. Yuna no se aceptó que podía portar de Río Blanco a un kilómetro la cañada de la intersección de Yuna y Río Blanco. Hay una presa que podía tirar aquí ocho metros cúbicos por segundo con una tubería de aducción de 44 kilómetros. Los 33 eran de 80 pulgadas y 11 eran de 76 pulgadas. Llegaba a una planta de tratamiento en la loma María Chica de Villa Altagracia. Y con una tubería de conducción llegaban con 24 kilómetros a Santo Domingo. Muy económico la solución. Y era de agua limpia. Para que el final me decían que se fue por Ordecia. Sí, claro. Que se fue la solución. Ahí es que voy ahora. Pero ahora, ¿cuál problema técnico tenía Madrigal en ese momento? Claro, te dije. ¿Técnico o político? No, no era político. Ahí hay mucho equívoco. Y si quieren podemos aclararlo. Fíjate, Madrigal el problema que tenía era que en una primera etapa, que era de 76 metros, el primer problema... 76 metros, el alto de la presa. Era 76 metros en una primera etapa. Como la planta de tratamiento estaba a 94.2 metros de altura, tenía que hacerse la tubería de aducción por bombeo. Primer problema. Pero lo grande es que con el primer, que era lo que se sometió y se consiguió el financiamiento para la primera etapa de 76 metros, ellos decían que eran 5.03 que podían manejar como volumen. Era deficiente al de seis pico, ¿verdad? Comenzamos por ahí. Era deficiente ahí. Pero lo grande era que no solo eso, sino que la presa de Madrigal, con apenas 7.06, con 76 metros de altura, inundaba 13 kilómetros de la autopista Duarte. Había que, por contaminación, quitar a Cataray en esa época, que ya no está, la planta de... la fábrica de papel. El sistema, que producía unos 57 metros cúbicos por segundo, por bombeo, de Jaina Bayona, al ponerse el muro, entraba la intrusión salina. Había que eliminarlo. Las ejes Jaina, que eran 13 en esa época, y muchos apagones, tenían un enfriamiento con el agua, las turbinas del río Jaina, pero ya iba a ser con agua prácticamente de sal. Un mucho inconveniente. Y había que movilizar gente que no eran pocas en esa época. Pero además, además, había un problema importante, y era que el sistema no daba ni energía, ni riego, ni... Podría decirse que en parte la seguridad de las avenidas, pero eso está al salir del mar, o sea que eso nunca tenía problema. Madrigal tenía muchos problemas, porque inclusive no producía lo que se quería en ese instante. Y el caso, cuando ellos lo analizan, el de Valdecia, con solamente sacarle 6.3 metros cúbicos por segundo, que estaba forrado para 8, y la seguridad de los embalses de Jigüey y Aguacate, para los estados de sequía, era seguro. Además, tenía dos turbinas Francis, que generaban mucha energía, al igual que las cuatro turbinas que tenían dos Francis, Jigüey y dos Aguacate. Cuando compararon eso, hasta Juna se fue, porque no producía energía, sino agua. ¿Se entiende? Entonces, ellos se dieron cuenta que el sistema tenía que ser con la presa completa, en vez de poner 76, ponerle 19 metros más hacia arriba, y ahí sí daban ellos, decían 10.3, que la BOI les demostró que no eran 10.3, sino 8.3, porque el vaso que hacía la de, que ellos decían de 10.3, necesitaba 1.100 millones de metros cúbicos, y el que decían en la, el diseño de Madrigal era de 400 millones de metros cúbicos. O sea, ingeniero, han pasado ya tres décadas, ¿verdad, Ramón? Casi cuatro. Casi cuatro años. Entonces, ¿en qué situación nos encontramos? Porque es evidente que las autoridades dicen una cosa, la población siempre tiene quejas de que hay una escasez y un déficit en el servicio de agua. Actualmente, ¿cuál es la situación? ¿Cómo usted la ve? Y si la decisión en ese momento fue la correcta. La decisión fue la correcta, la decisión fue la correcta, pero los estudios que se han hecho de profundidad han marcado puntos que nunca se han atendido. Nadie sabe por qué, si son políticas gubernamentales. Pero las fugas del sistema de nosotros, de uso, para su información personal, andan en el orden del 65%. Es decir, del agua que se sirve, el 65% se pierde. Es que no hay que hacer una presa, con correo y la fuga tenemos el agua. En un momento se habló de un 84% de fugas. Pero oigan esto, oigan esto. Me decías de cuál fue la situación de esa época. Ellos sabían que ya con un nivel no se hacía nada en la presa de Madrigal, pero teniendo a Jigüey Aguacate, la varía como contra el base, todo eso. Se considera la cuenca del río Nizao como la más rica del país. Y la presa de Jigüey Aguacate era baratísima. En aquella época. Pero Bernardo, ¿qué problema tiene ahora Madrigal en este momento? Exactamente. ¿Qué provocaría? Te voy a decir. Mira, yo tengo un levantamiento de la altimetría de alrededor de 30 puntos críticos en las 36 comunidades y quedan todas inundadas. ¿Ese hay 30 comunidades que se inundan? 36. Sí, entre ellos Villa Altagracia, que cuando yo le ponga una vareta, que le diga hasta aquí llega el lago que son... Ese Villa Altagracia se inunda. Sí, tiene 130, en la calle Duarte, frente al parque, tiene 130 metros sobre el nivel medio del mar. Y la cota de la presa es 135.5. Así que, ¿cuántas familias afectarían? Bueno, nosotros estamos haciendo actualmente el censo de las 36 comunidades, pero no habíamos planteado el censo de Villa Altagracia, que la semana que viene vamos a comenzar a hacerlo. Pero con una manera seria, porque hay muchas cosas que se están escondiendo. Yo fui al colegio de ingenieros y a través del presidente solicité las documentaciones para que el director de la casa, o sí, el presidente de CODIA, nos sentáramos a una mesa a discutir qué podíamos hacer. Y ni llegaron los planos, ni asistieron ellos. Y yo como representante de las 36 comunidades, con la experiencia que tengo, pues trabajé entre grandes proyectos de presa, tú lo sabes, y muchas cosas más. Y el proyecto de Madrigal, que yo lo manuseé muy fuertemente. Entonces, me han puesto como en la cabeza de estas soluciones. Y estamos luchando con mucha fuerza, mucha decisión y mucho coraje para demostrar que si hace 38 años las condiciones no eran viables, ahora que hay un incremento de contaminación tremendo, porque no hay planta de tratamiento, no hay acueducto, no hay alcantarillo sanitario. Y llegan con basura a Río Jaina, 33 cañadas. Hay una que le llama a Majuana, que pasa por el lado del matadero y pasa por el lado del hospital, que es más negra que ese cristal. Así que además, ahora señalé el tema de contaminación. Vamos a hacer una breve pausa, Fernando, con permiso. Y los amables televidentes, volvemos porque todavía tenemos cosas que conocer de ese proyecto. Bueno, continuamos esta mañana en Telematutino 11, conversando con el ingeniero Bernardo Vázquez, expresidente del CODIA, y estamos hablando del abastecimiento de agua. Vamos a decir que en el país, o en Santo Domingo. Ingeniero, corrigiendo las fugas y haciendo más, ¿qué cosas adicionales se puede corregir el problema del desabastecimiento? Sí, pensando en 20 años. Ajá, y por qué, ¿cuál es la interpretación que usted le da de si son muy frecuentes y reiterativas las denuncias de las grandes fugas que existen? ¿Por qué no ha sido esto una prioridad de los últimos gobiernos? Déjame decirte, yo fui miembro del Consejo de Administración de la sede en el holding, y con el problema del escape del abastecimiento de energía, nosotros llegamos a la conclusión de hacer una planeación de la siguiente manera. Cogíamos un punto de entrada y medíamos al barrio la entrada de energía. Le pusimos cables, cables, como se le decían, que eran inviolables, pero tenían un nombre y las acometidas. En Villajuana, que yo conozco muy bien el barrio, cuando fue de los primeros barrios que se puso 24 horas, ¿por qué? Porque lo que entraba, se veía lo que recuperaba, y si el 85% pagaba, entonces se ponía 24 horas. En la medida que se le quitaba la sobra, era porque pagaban menos. Pero entonces en el caso de la agua... Ahí voy, en el caso de la agua es lo mismo. Poner un contador en la entrada, poner los medidores, restaurar las tuberías, ponerme... Que dicho sea de paso, el mismo director de la CADIO, que Israel le había ofrecido a la embajada unos medidores telemétricos para detectar las fugas, o sea que es un avance importante. ¿Por qué no se le ha entrado la fuga, seriamente? Porque no da dinero fresco y no da mucho dinero para manejar, porque ahí lo que hay es trabajo. Pero ahí está, oye, el 65, 70%, como vamos a decir, se están buscando metros cúbicos para también meterle el 70% de pérdida. No, 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 no tiene sentido. El gobierno tiene que tomar una actitud seria con relación a la fuga, porque puede meter todos los millones del mundo y se van a ir a la Tierra. Y eso de fuga es una tontería porque... El mismo Ramón me decía un día de que en su casa no hay ningún tipo de escape porque él tiene un medidor, pero esa llave que tú la abres y se cierran solas, esos dueños aéreos no, esos son estudios. Que nadie se le queda una llave... Pero Bernardo, suponiendo que se corrigen toda la fuga, o que se llevan a los estándares internacionales, de aquí a 20 años, la población seguro se va a duplicar desde el Gran Santo Domingo. ¿Qué alternativa hay, qué otra fuente hay, si se descarta Madrigal, para abastecer de agua el Gran Santo Domingo? Fíjate, aquí hay mucha agua, se habla del trasbalse de una cuenca a otra, ese es uno de los problemitas, que la gente dice, los hidráulicos, los especialistas dicen, que no se debe trasvasar el agua de una cuenca a otra. Pero a Villa Altagracia le han sacado, Duey, Guananito y Samana, se lo pasan por el frente y no tiene agua, es un trasvase. Hay que buscar soluciones, y Osiris mismo dijo dos cosas muy interesantes. Una de ellas fue lo de Yuna, porque Altillo inclusive tiene tanta agua, yo participé en el diseño de la empresa de Altillo, y tiene, para lo único que se usa es para riego, porque lo que tiene montado es un procesador de energía de 5 megas, una tontería porque es bajista, Altillo. Pero tiene agua. Se puede sacar agua de Altillo pasando un minuto. Sí, pero oye, Altillo tiene tanta agua que los afluentes aguas abajo de la presa todavía inundan el Bajo Yuna. Y la presa que se está hablando, el Río Blanco, está como a 4 kilómetros de la presa de Altillo, pero tiene carga potencial para que llegue por gravedad. Hay agua, y Osiris habló de los Haití, dice también, pero me da la impresión, pero eso es lo que hay que someterlo a un estudio del gobierno abierto para el abastecimiento de agua potable a Santo Domingo desde Yuna. Hay dos o tres estudios, que no tengo que decir nombres, pero el gobierno lo pone a a a a una licitación pública y van a caer. Eso es una, te voy a contestar otra, muy importante, de la inquietud tuya. Si no se limpian los embalses, ¿qué es lo que hace el embalses? Muere, no tiene capacidad. Claro. Muere. Yo fui el ideólogo y el coordinador, coordinador general del simposio más grande de ingeniería que se ha hecho aquí, y fue limpieza de embalses y control de la cuenca aguas arriba de la presa. Ese documento, que yo espero facilitarse a Gilberto Reynoso, que está ahora en el gabinete del agua, ahí vinieron técnicos hasta de Rusia, del consejo de las grandes presas de Rusia, una cosa muy importante. Y eso, ¿tú sabes lo que resulta? Que en dos años, tres años, muere Valdecia, y si se tapa la entrada de 6.3, que son 5.3, me decía que no me hablara del número, porque San Cristóbal coge un metro, pero si se tapa eso de golpe y porrazo, pan con una gran avenida, hay problemas. Entonces, ellos decían los técnicos que se hacen obras aguas arriba de la presa, y ese material que todo el mundo lo quiere, que cuesta millones, se procesa con tres o cuatro plantas de agregado, le dan agregado a todo el mundo de una manera limpia y con una geolidro sacando los finos, batiéndolos de la cortina para limpiar los desagües de fondo que están totalmente tapados. Las obras que se hacen para limpiar la presa por descuido, por no mantenimiento, están tapados. O sea, las tres cosas fundamentales, la rehabilitación de las redes, que le pongan medidores, que concursen por sectores y a la gente que está comprando tanques de agua 500 y 600 pesos, cuando le pongan contadores que paguen 500 pesos o 600 pesos mensuales, va a pagarlo no con gusto. Por supuesto. Lo va a pagar, pero tiene que haber una política, el director de la CA que abra un canal de televisión para que donde haya una fuga, que la gente lo que quiere ser es reportero gráfico ahora, que diga en tal sitio para evitar la suerte. Es decir que, finalmente, Bernardo, hay soluciones. Sí, hay soluciones. Hay presas y tú lo que propones es que haya una especie de encuentro y de simposio. Sí, sí. Y donde se discutan esas soluciones. Claro, porque aquí hay demasiadas soluciones. Lo que no hay es una... Nosotros cuando terminamos el simposio sobre la limpieza de los embarses, inclusive definimos que se está más o menos haciendo con el pacto del agua, el gobierno está como esa línea, asociar todas las organizaciones que tienen que ver con el agua e inclusive someter al Congreso un presupuesto para sostener esos equipos y que le den cultura a los campesinos aguas arriba, porque, ¿qué se hace con limpiar las presas si los escurrimientos vienen? Por ejemplo, en el caso de Jihua Aguacate, las pendientes de esas laderas son de 30, 45 grados. O sea, que el agua cuando cae trae esa erosión de manera vertiginosa y mata las presas. O sea, pero que hay que darle educación al campesino, pero eso cuesta un dinero. Elegirle el tipo de planta que deben de sembrar en función de las condiciones del terreno y del ambiente y hacerlo en las orillas, sembrar bambúes para que no llegue. Yo te lo digo porque en la finca que tengo eso está convertido en un bosque por donde quiera y por más agua que caiga el agua que ocurre es limpia porque tú eres ingeniero. La retención de los líquidos está garantizado por la vegetación pero si hay un conuquismo de tierras limpias, ¿qué hace la tierra? Se lleva todo. Se lleva todo y está para... Yo creo que está muy claro, Bernardo, ojalá las autoridades te escuchen y se celebre un simposio en que se discute este tema. Sí, es muy necesario para el país, muy necesario porque yo creo que es rentable la recuperación de las presas. En el caso principalmente de Valdecia que tiene tan cerca Semana Santa que Semana Santa es un problema para el país. Perfectamente. Muchísimas gracias, Bernardo Vázquez. Nos vamos a comerciales en el próximo segmento vamos a conversar con el ingeniero Lorenzo Ramírez, director del Instituto Dominicano de Calidad. Lo vamos a hacer vía Skype.